Toys de la música norteña, puro cerrito San Luis Potosí, sí señor, ¡vámonos! Pero aquí sí, compadre, vamos a comprender a toda la gente que les acompaña para allá del estado, Tierra Caliente, a toda la racita de San Luis Potosí, vamos a echarles algo bien movidito, al estilo y manera de sus amigos, los Toys, esto me dice, ¡un, dos! ¡Vámonos! Y quitar con mi muñecita, entre los fríos, duele a mí, siempre he querido que seas tú, nunca he tenido a nadie más, me pude a pensar que no me siento, no vale la pena morir por ti. Y quitar con mi muñecita, en mi vida, una ilusión. Y quitar con mi muñecita, yo te quiero, de verdad. Y quitar con mi muñecita, entre los fríos, duele a mí, siempre he querido que seas tú, nunca 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 he querido a nadie más, me pude a pensar que no me siento, no vale la pena morir por ti. Y quitar con mi muñecita, fue mi muñecita, fue mi vida, una ilusión. Y quitar con mi muñecita, yo te quiero, de verdad. Y quitar con mi muñecita, yo te quiero, de verdad. Y quitar con mi muñecita, entre los fríos, duele a mí, siempre he querido que seas tú, nunca he querido que seas tú, nunca he querido que seas tú, nunca he querido que seas tú, y quitar con mi muñecita, una ilusión. y quitar con mi muñecita, cores un에서ign Sentinel, o alcalde hasta tener timelessness, y quitar con mi muñeña, y quitar con mi muñecita, Ahora, ¿no?